No hay fiesta donde no se luzca, ni espectáculo flamenco que no engalane. El traje flamenco sigue vivo, más que nunca. Evoluciona con las creaciones que salen de los talleres repartidos por todo el condado, consiguiendo gran éxito en las pasarelas más famosas del sector. El traje de flamenca es la historia de una mezcolanza. Un poco de las majas castellanas por aquí, de las gitanas andaluzas que se dedicaban a bailar el bolero por allá, y la recreación que las clases pudientes hacen del traje popular. Así surgió lo que hoy conocemos como traje de flamenca, con ya tres siglos de evolución a sus espaldas. Poco valorada por ser una actividad oculta, la guarnicionería, actividad tradicional de enorme raigambre, lejos de estar en decadencia, adquiere cada día más fuerza. La guarnicionería, siempre ligada al mundo agroganadero, se la consideraba más como una necesidad que como una artesanía decorativa o de prestigio. Sin embargo, actualmente, a la guarnicionería se la relaciona con el mundo del ocio y del deporte, de los paseos en coche de caballos, de las sillas y las botas de montar para romerías, contando con un mercado cada vez más amplio.